hola buenos días cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es mario para mí es un gusto saludarles en este nuevo vídeo en esta nueva aventura y pues el día de hoy amigos el vídeo va a estar súper emocionante porque les voy a estar hablando sobre las gallinas pirocas o buchepelón todos los beneficios que implica tener una de estas gallinas en su gallinero van a ver que les va a sorprender continuamos vamos a comenzar con la información amigos pues ya teníamos bastante que no estábamos grabando contenido de gallinas recuerden que por aquí estuvo azotando lo que fue el huracán mats a la vez se convirtió en liri por eso también nos dificultó bastante el grabar vídeo porque era los días constantemente de lluvia las gallinas pues también pues pues no salían y pues fue un poco complicado también para bajar de mi trabajo y pues bueno hoy estamos aquí de regreso estamos aquí con nuevos vídeos informativos de las gallinas pues como pueden ver amigos aquí me encuentro aquí se los presento con mi hermosa pollita piroca que tenemos son de los pollitos criollos y amigos pues yo compré huevos hace tiempo compré unos huevos y pues que creen amigos por aquí hay una gran sorpresa los pollitos ya están grandes ya están creciendo ya están próximamente a convertirse pues ya en muchachitas la mayoría son hembras me da muchísimo gusto sólo me salió un gallo bueno miren aquí les empiezo a mostrar mi gallinita piroca y mi gallinita buchepelón vean cómo está grande mi pollita tiene sus piecitos sus paritas buenas buenas amarillas y miren el hermoso collarito que tienen aquí una característica importante de estas aves estas gallinas piroca su buche pelón es que es pues su cuellito su buche como tal lo tienen aquí peloncito no le sale ningún plumaje miren qué bonita está pero miren no sé si alcanzan a notar es el la una de las sorpresas que les quería dar mi gallina piroca está sacando copete y pues miren amigos va a estar súper hermosa esta gallinita porque va a decir se va a hacer color pues rojito va a estar grande y pues miren qué bonitos ojos tienen además de que tiene su copetito tiene su copete pues donde yo las compré me imagino que tienen pues gallinas este de copete gallinas copetonas aquí le llaman y pues salió así esta hermosa piroca además que por ahí los hermanos de ella tienen también una sorpresa sigan en todo el vídeo porque al final les voy a comentar cuál es la sorpresa de los demás compañeros hermanitos de esta bonita pollita pues bueno vamos a entrar también en materia les voy a comentar cuáles son los beneficios de tener gallinas buche pelón pues bueno esto que yo les comento amigos quiero aclararles también quiero aclararles a todos ustedes mis suscriptores y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y activen la campanita para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo pues miren las gallinas pirocas son muy pesadas ustedes quieren tener gallinas para carne o para vender también para la producción son muy muy recomendadas porque esta gallinita crece un buen tamaño y es muy pesada tiene muchísima carne se le puede aprovechar bastante también de que es una de las gallinas más ponedoras también que pueda haber son de la raza de ponedoras son criollas y pues si ponen bastantes huevos además de que también son excelentes madres anteriormente cuando mi abuelito creaba gallinas cuando empezamos a crear gallinas poseer tenía gallinas buche pelón y gallinas de las que no eran buche pelón y pues bueno efectivamente son muy creadoras son muy protectoras también con sus pollitos que pues les encanta poner bastante y también este son muy sacadoras yo me acuerdo amigos que mi experiencia que mi abuelito cuando echaba una gallina que era buche pelón este llegaba a sacar hasta hasta 20 pollos llegó a sacar una gallina y no es por exagerar pero sí tenía bastantes pollitos son muy buenas muy buenas sacando y pues miren esta gallinita esta pollita es una pollita todavía está perfecta porque pueden ver el tamaño que tiene ya y todavía está pequeña y además pues si se imaginan si un día cuando se queda culaca pues va a abarcar muchísimos muchísimos huevos que es uno de los beneficios que tiene crear gallinas pirocas además de que pues tienen el atractivo que miren que es su cuellito pelón y pues bueno esta en lo particular es muy hermosa porque también va a tener copete amigos por allí un suscriptor me comentaba que quería ver mis gallinas criollas mis pollitas criollas me da muchísimo gusto amigos que pues estén siguiendo el proceso de crecimiento recuerden por ahí está el vídeo también que yo les compartí de mis pollitos criollas estaban bien pequeñitos si se acuerdan y bueno pues ahorita ya están grandes amigos hay que ver el vídeo para que vean cómo han evolucionado y ya yo creo que esta hermosa en brita en un mes ya va a estar bien grandísima ya va a estar este casi para empezar a romper postura así que por ahí los invito a que vean ese vídeo si no lo han visto y pues bueno también amigos pues quiero decirles que si ustedes quieren ver más de mis gallinas criollas también hay que háganmelo saber en los comentarios yo esto les voy a estar trayendo cada uno de los vídeos donde yo vea el crecimiento más notable en mis aves citas en mis gallinas criollas y se los voy a estar mostrando los voy a estar mostrando en vídeos y pues bueno amigos pues para mí es un placer tener ahora también en el gallinero gallinas criollas y más estas hermosas este gallinitas que pues están saliendo muy hermosas con su copetito la verdad nunca había tenido una gallina con copete aquí en el gallinero de la granja del gallo negro y pues ustedes saben que yo aquí tengo dos tipos de gallinas tengo gallinas finas que son los dirigidas originales del gallo negro y pues ahorita estoy implementando la gallina criolla y compré huevos los eche a una gallina que tenía este cueca y pues sacamos estas preciosidades así que amigo te invito a que no te pierdas ningún vídeo bueno pues también amigos entonces continuando con las de con los beneficios de una gallina una gallina piroca o buchepelón y pues amigos son muchísimos muchísimos beneficios están muy bonitas están bien acuerpadas crecen grandes y pues ponen también los huevos de buen tamaño si ustedes quieren dedicarse también a la venta de huevo es muy bonito que creen o es muy recomendable que creen gallinas las pirocas buchepelón porque esta ave pone los huevos bien grandes está comprobado base a mi experiencia amigos así que yo te la recomiendo 100% esta hermosa ave la gallina piroca una de las mejores gallinas considero yo que hay para producción para producir para carne y para también este pues tenerla de para crianza también son muy bonitas y pues yo aquí con estas gallinas que hoy es amigos pues como ya saben ya les he ido comentando pues voy a tenerlas divididas voy a tener las criollas y voy a tener finas y en algún momento pues voy a también a darle a las criollas que me saquen pollitos finos y viceversa también bueno amigos pues vamos a liberar vamos a soltar a la pollita piroca miren pues aquí va ahí está amigos ella es la pollita piroca espero les haya gustado por ahí también déjenme aquí en los comentarios posibles nombres para esta hermosa pollita vean qué grande qué grande está y en un siguiente vídeo les voy a estar mostrando los hermanitos de ella este porque los tengo en libertad y ahorita pues no los encontré miren cómo va a tomar el sol está este es un un plus que no está no está programado en este vídeo pero ven se echó en el sol es una manera de agarrar energía de así lo hacen las gallinas hasta la próxima les recuerdo mi nombre mi nombre es mario gracias por haberme acompañado aquí si eres nuevo suscríbete activa la campanita para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo y los invito amigos a que me apoyen a que compartan mucho mis vídeos y que vean todos los anuncios completos de esa manera están contribuyendo con el canal para tener mejores instalaciones mejorar las instalaciones de mis gallinitas muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video.